Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo unos números que demuestran dónde se reparte realmente el dinero de nuestra industria. ¿Queréis saber más? Poneros cómodos y dentro Pixel. Pero vamos a empezar el Pixel de hoy hablando de la mejor de las heroínas. Eidos, Monreal, ya han afirmado que el juego será más dramático y que tendrá lugar en variadas localizaciones. Hoy hemos conocido más información sobre lo que podremos encontrar en esta nueva entrega. Cuando la saga de Tomb Raider llevó a cabo su reinicio en 2013, nos hizo partícipes de los orígenes de Lara Croft y su lucha consigo misma por superarse y llegar a convertirse en la arqueóloga que todos conocemos. Con Shadow of the Tomb Raider esta trilogía tocará su fin de la mano de Eidos, Monreal. Pero eso no significa que el título vaya a mostrarnos a una Lara Croft clásica. El director del videojuego, Dan Bison, ha descartado en rotundo que veamos una Lara en pantalones cortos, bikini y pistolas dobles. Bueno, a ver, no está mal esta decisión porque al final es renovar la saga y yo creo que en muchas ocasiones hay que renovarse o morir. Aunque es cierto que he hecho, siempre lo he dicho, he hecho de menos la Lara fuerte ya, con dos narices y con sus pistolitas dobles. No sé, la he hecho de menos. Sí que es verdad que ver los inicios de este personaje y cómo se va construyendo es igual de apasionante y sobre todo si lo hacen tan bien como lo están haciendo con los últimos juegos. Así que oye, chapo. Cambiemos de tema para analizar los números impresionantes de la mayor de las potencias del mundo en el ámbito de los videojuegos. China es, con bastante diferencia, el mercado más lucrativo para la industria de los videojuegos en la actualidad y esta posición, lejos de ponerse en duda, aumentará en los próximos años con una cifra de jugadores prevista para 2022 de 768 millones de jugadores y 17.440 millones de dólares generados por los juegos online de PC. Los datos suponen una estimación de la consulta Nico Partners, que en dos de sus últimos informes concuerda en cómo el gigante asiático protagonizará cinco años de crecimiento a un mayor ritmo del previsto. Para poner en contexto, en 2017 se contabilizaron 604 millones de jugadores y 15.530 millones de dólares de ingresos. Bueno, casi 800 millones de jugadores es prácticamente toda Europa jugando, así que es mucha, mucha gente. Así que oye, el que se quiera dedicar a entrar a los videojuegos, que empiece a saber traducir, chico. Cambiamos de tema para hablar de un póster que ha creado un fan con un parecido muy curioso. Ya ha dado comienzo el evento de Fortnite basado en los Vengadores Infinity War, en el que los jugadores podrán portar el guantelete del infinito y ponerse en la piel de Thanos. Con motivo de este crossover, un jugador no ha dudado en sacar su lado más creativo y diseñar un póster a la altura de este evento. De esta forma, el usuario de Twitter, PlainBen, ha publicado el resultado en un tuit. El póster es una mezcla perfecta entre las caras más conocidas del Battle Royale, vestidas con los atuendos de los míticos Vengadores. El evento solo permitirá portar el guantelete del infinito a uno de los 100 jugadores que desembarque en la isla. Así que tendremos que dar con él. Me pareció muy guay, la verdad, y muy curioso. Y oye, estos eventos animan a la comunidad a hacer este tipo de cosas que siempre está bien porque al final fomentas la creatividad de tus jugadores y que se involucren también en tu título. Así que bueno, yo creo que están siguiendo un muy buen camino los chicos de Epic Games y a ver hasta dónde nos lleva todo esto. Pero bueno, mientras tanto, dejadme vuestras opiniones por aquí abajo por los comentarios en mis redes sociales y en zona afuero. Dale like al vídeo y compartidlo si os ha gustado, ¿ok? Ya sabéis que ayuda un montón. Y tengo que cambiar el saludo, bueno, la despedida hoy, así que a partir de ahora va a ser distinta. Le podéis dar a la campanita para no perderos ni uno de los solos vídeos de Mary Station que la tenéis por ahí arriba o por ahí. Ahora me he liado como tengo invertida la campanita. Bueno, la tenéis por ahí arriba la campanita a la que le podéis dar para no perderos ni un solo vídeo. Y mientras tanto, lo último en salir, que cierre la puerta. Uy, me he equivocado, eso no iba aquí. Eso era... Y mañana os veo con más. Y mejor. Y mañana os veo con más.